Realmente va a haber retroalimentación de investigadores de otros países y otros contextos, entonces así uno puede tener tal vez una educación y su propia investigación como más integral. María José es estudiante de producción audiovisual. Ella está motivada para participar del primer congreso centroamericano de comunicación, en el que estudiosos hablan sobre digitalización, historia, género, educación y desarrollo. Su objetivo, como te decía, es reflexionar en torno a la comunicación en Centroamérica, un tema que no ha sido abordado lo suficiente en los últimos años, es más, nunca. Al menos 200 personas ya están inscritas para participar del 19 al 23 de agosto en el Auditorio de la Ciudad de la Investigación del Congreso. Van a participar gente de España, de Francia, de Alemania, viene gente de todo Centroamérica, del Caribe, de Argentina, viene gente de Colombia, de Venezuela, de México, vienen varias personas. El programa está en línea. Aquí se detallan los horarios, los días, la metodología y los temas. Lo que tenemos es simposios, que son espacios donde un grupo de personas hacen ponencias, por ejemplo, dentro de la mañana y en la tarde. También tenemos mesas redondas, donde como que tratamos de aglutinar todas las temáticas en un solo espacio. Nos vimos en la obligación de cobrar una cuota a los participantes, es una cuota simbólica de 5 mil colones hasta ahora, 10 dólares. Para participantes fuera de la UCR, la cuota es de 50 dólares y para extranjeros de 75. El pago se hace en las oficinas de Fundebi o el Banco Nacional o a través de Internet.